Para empezar la lección, conviene que recordemos unos principios generales que vamos repitiendo casi cada día, que nos vemos, y que esta vez deben ser recordados especialmente. El primer principio es que la paz es la situación normal de la Iglesia antes de Constantino, normal. Las persecuciones son situaciones anormales. Y además las persecuciones, siendo excepciones a la situación de la Iglesia, tienen cada una a partir de Septimio Severo, principios del siglo III, un color especial. Vimos que las persecuciones se especializan, cada una, en la cacería que van a organizar sobre los cristianos. En la última lección, la de Maximino el Tracio, vimos cómo se perseguía a los jefes de la Iglesia, que justamente la persecución fue celebre por el martirio de dos jefes de la Iglesia romana, Hipólito y Ponciano, los cuales justamente dieron un gran ejemplo de cómo se puede ser cristiano. Ponciano renunciando e Hipólito al final apeándose de su postura de orgullo, que por otra parte era casi casi merecida, puesto que era el hombre más preparado que tenía en aquellos momentos la Iglesia romana. Reteniendo esta idea de la paz de la Iglesia, ahora vamos a pasar a la lección de Edesia. En estos momentos, estamos en la mitad del siglo III, noten que Edesio, les he puesto la fecha, gobierna muy poco tiempo, dos años, desde el 249 al 51. Esta época de Edesio conoce ya, además de los papas o pontífites de Roma, que vamos a decir al paso, un gran señor y a la vez obispo de Cartago, que es San Cipriano. En estos momentos gobierna la Iglesia de Cartago, en el norte de África, San Cipriano. San Cipriano, del cual hablaremos en la próxima persecución, puesto que murió mártir bajo Valeriano, San Cipriano es quizá la voz más autorizada que tiene en aquellos momentos la Iglesia. Una voz tanto más autorizada, cuanto que el obispo de Roma va cambiando continuamente, puesto que las persecuciones, bueno, los ratos de persecución, lo primero que van es a matar al Papa, a matar al obispo de Roma, entonces los obispos de Roma se suceden ahora rapidísimamente. En cambio los demás, como por ejemplo en España, mismo en Basíldes y Marcial, y en Cartago, San Cipriano, se mantienen largo tiempo. Por esto tienen tiempo para mantener posturas, para instruir a sus catecúminos y para gobernar a sus fieles, y para trazar un camino que es el primer camino mantenido a lo largo de la historia. En Roma no hay una dirección uniforme en la Iglesia. Cada Papa va diciendo su propio parecer, aun cuando no disienten, naturalmente. En cambio, en Cartago y en otras sedes, como Alejandría misma, los obispos señalan una ruta de comportamiento. Por esto nos encontraremos, en las persecuciones siguientes, con que Roma tiene muy poca voz y los obispos tienen mucha voz. Quizá es bueno recordarlo en este momento, en que hace dos días, la Sagrada Congregación ha publicado una nota muy seria contra Leonardo Boff, contra la teología de la liberación, en la cual se dice justamente, no es contra Leonardo ni contra la teología, es contra un libro de Leonardo Boff, Iglesia, Carisma y Poder, en la que la Sagrada Congregación dice que la concepción de Iglesia que tiene Boff en este libro no se puede mantener. Dejemos el tema en sí. Roma conoce su historia, la suya, y otros conocen la suya y otra. Pero sí quiero decir que en la Roma del siglo III, IV y principios del V, después de Teodosio, no tiene una voz que vaya llenando la historia de forma que puedas decir, esta es la norma de conducta de Roma hacia la cual deben orientarse, por lo menos en relación a la cual deben orientarse los obispos. Esto no existe. Más bien, las grandes orientaciones de la Iglesia son periféricas. Por ejemplo, Cartago en este momento. Y sospechosamente además, y sorprendentemente además, el obispo de Cartago, que es San Cipriano, es un señor que tiene una historia curiosísima, de la cual no hablaré más que ahora y de paso. Fue un cónsul, abogado, diplomático, pagano toda la vida, Cipriano. Y de golpe descubrió el cristianismo y se convirtió. Y era tan brillante que no hacía dos años que se había convertido, lo hicieron cura, sacerdote, presbítero. Y a los dos años, obispo. De forma que Cipriano empezó a gobernar una diócesis y a enseñar teología cuando llevaba cuatro años de cristiano. O sea que cualquier hijo de ustedes sabe más teología que San Cipriano. Y sin embargo, es la voz más poderosa de la Iglesia del siglo III. Por dos motivos. Porque no hay otras voces, y en país de ciegos el tuerto es rey. Sin que esto quiera decir necesariamente que Cipriano es un tuerto, sino que lo que quiere decir es que Cipriano tiene una gran voz, no de voz, sino de peso, una gran voz. Y por otra parte, el titubeo que se nota en Cipriano es el titubeo de toda la Iglesia. Digamos pues, que Cipriano está muy bien situado en la Iglesia Universal en aquel momento, no solamente porque la mejor voz de la Iglesia, sino porque está traduciendo la situación de la Iglesia. La Iglesia está en dialéctica, va entre el sí y el no. Está buscando atienta a su camino, y el obispo de Roma el primero. Por esto, Cipriano hay que tomarlo siempre con esta medida curiosa, que vamos a ver un poco el próximo día, de un hombre que va diciendo las cosas por ver si pasan. Las suelta, y si pasan, pasan, y si no, no pasan. Pero no tiene más problema él. Por ejemplo, tiene un tratado que los teólogos citan siempre, que es el tratado de Unitate Ecclesiae, que conviene que sepan que existe, porque es el primer tratado sobre la unidad de la Iglesia. Y además es un tratado sobre la unidad de la Iglesia que los teólogos citan siempre, digo, pero citándose mutuamente, ninguno lo lee. Y es un tratado así, de pequeño, son cuatro páginas. Y que se cita siempre como la primera poderosa defensa de la unidad de la Iglesia con centro en Roma. Esto siempre en cualquier patrología, lo verán. Pues bien, de hecho, el tratado de Unitate Ecclesiae es el primer tratado universal y serio para decir que Roma es un punto de referencia, y que la Iglesia universal está en la periferia, no en el centro. Así, santo y cría. Y más dice Cipriano todavía, y eso sí conviene recogerlo, porque él está recogiendo una idea de San Pablo. Dice que parece que los hay, otra vez, ven cómo suelta la liebre a ver si pasa. Parece que los hay, se refiere a Roma. Bueno, yo debería haber dicho que estamos en la Cuarta Guerra Pública, esta es la Cuarta. Cartago y Roma se pegan ahora en este momento. Las primeras tres son anteriores a Cristo. Esta es la Cuarta, que ya es cristiana. El obispo de Roma, débil, y el obispo de Cartago, muy fuerte y muy arriesgado, van diciendo cosas y no coinciden muchas veces. Tenemos temas de rebaptizantes, a ustedes les interesa, por catequetas. ¿Se han de rebautizar a aquellos que vienen de sectas cristianas que bautizan, pero que no son nuestras, que no son católicas? Pues todo el mundo dice que no, y Cipriano dice que sí. Y cualquier cristiano que bautiza, si no es católico, no bautiza. Y se terminó aquí. Por tanto, yo rebautizo a los que me vienen de otras sectas. El Papa de Roma le llama la atención y Cipriano dice, tú hablas desde las tinieblas, yo desde la luz, tú hablas desde la ignorancia, yo desde el saber, y bautizo. Entonces, Cipriano al Papa. Así se habla, claro, y se entiende. Menos mal que el Papa murió mártir, y en aquel momento ya no hubo más polémica, vino Sisto II, que veremos el próximo día, y dejó en paz las cosas. Cipriano era arrogante, esto es que es verdad, pero sabía. Digo que dice él, los hay que parece que van diciendo, o que parece que pretenden decir, que la Iglesia, en tanto es cristiana, en tanto es de Cristo, en cuanto tiene un centro que la gobierna. Y yo digo que sí, que sí es que es verdad. El centro, evidentemente, sería Roma. Vean, Roma no es la Roma de hoy, no es el centro del cristianismo, entonces. Hay una referencia al Papa como un obispo de obispos, pero que Roma sea el centro del cristianismo, y que sin ella no se pueda hacer nada, no lo tienen nada claro los del siglo III. Los papas lo pretenden, pero Cipriano dice lo siguiente, los hay que pretenden que la Iglesia es tanto más cristiana, cuanto más centro tiene. Y yo quiero recordar que para Pablo la Iglesia es un cuerpo, y que el cuerpo de unidad, ¿ves dónde pone la unidad? No que Roma, es que yo no sé si nos entendemos bien, Roma, cuando habla de unidad, puede pretender una unidad de muertos o de cementerio, ¿no? Pero todos deben pensar lo mismo, claro, pues todos piensan lo mismo, esto no significa que Roma sea vivificante, ni que la Iglesia esté en vida. En los cementerios todo el mundo piensa lo mismo, y los almendros piensan todo lo mismo, y los porricos también. Hay una forma de que todo el mundo piense lo mismo, y es no pensar. Y parece que Roma lo pretende a veces, dice Cipriano. Entonces yo digo, recogiendo a San Pablo, sigue Cipriano, que aunque los hay que parece que pretenden que el centro sea el centro, y que gobierne las cosas imponiendo su punto de vista, yo quiero recordar que en el cuerpo místico de la Iglesia, en la Iglesia, sucede lo que sucede en el cuerpo físico de cada uno de nosotros, que los órganos de cada cuerpo, no valen en cuanto están unificados, sino en cuanto están especializados. Y dice Cipriano, si yo os dijera que tengo un ojo, que es tan bueno, que cuando el pie me falla, me pongo el ojo de pie, y que funcione de pie perfectamente. Y cuando me falla un oído, pues me pongo el ojo de oído, y me funciona perfectamente. Cuando me falla el corazón, le pongo el ojo de corazón, y funciona perfectamente. Vosotros diréis, qué hombre más perfecto, ¿verdad? No, diréis, esto es un monstruo. Eso estoy diciendo yo. Que cuando alguien dice que pasa algo en Cartago, Roma interviene. Pasa algo en Salamanca, Roma interviene. Pasa algo en Tarragona, Roma interviene. Esto está funcionando mal. Un ojo sirve tanto mejor al cuerpo, cuanto mejor ojo es. Lo cual quiere decir, cuanto menos sirve para cualquier otra cosa que no sea el ojo. Es la especialización. Fíjate que es el siglo III, esto parece de hoy. Luego, un ojo es tanto mejor para todo el cuerpo, cuanto más ojo es. Y cuanto menos sirve de oído, o de pie, o de corazón, está claro. Y el corazón es tanto mejor, cuanto más corazón es, cuanto más especializado está en ser corazón. Un corazón que sirve de pie o de mano, qué clase de corazón es. Lo cual quiere decir en cipriano. Entonces, la iglesia es tanto más rica, cuanto más diversificada. Y por tanto, el centro, el que sea, ha de saber que la iglesia que está llamada a ser ojo, ha de ser ojo, y que vale para ojo. Por ejemplo, la iglesia de Cartago. Y en cambio, la iglesia de Marsella, la masiliense, está especializada en ser pie. Pues que sea pie. Y que no venga alguien diciendo, no, es que los ojos han de ser ojos, pies y oídos. Y los oídos, oídos, pies y ojos. Y los pies han de ser mano, ojo y oído. Que no venga nadie centralizando de esta manera. Bueno, este es el tratado de Unitate Ecclesia. La unidad de la iglesia es la unidad del cuerpo. Cuyos miembros, tanto más sirven a la unidad, cuanto más especializados están. Un cuerpo donde el ojo solamente es ojo, es un cuerpo bueno. Un cuerpo donde el pie es solamente pie, es un cuerpo bueno. Hoy nos podríamos preguntar, esto ya es comentario mío, nos podríamos preguntar, ¿sucede esto en la iglesia universal? O sucede que todas las iglesias piensan igual. En Marsella se piensa como en Madrid, en Madrid como en Roma, en Roma como en New York, en New York como en México. Es una iglesia de cementerio, diría San Cipriano. La riqueza de la iglesia, es que cada iglesia, teniendo un centro de referencia que es Cristo, y quizá el gobierno de Roma, diríamos nosotros, se ha de especializar en sus especialidades, de cada momento. Bueno, este es San Cipriano, y ahora en este momento digo que gobierna en Cartago Cipriano, y en Roma están gobernando una serie de papas que vamos a ir viendo. Empezamos la persecución de Dioclesiano, reteniendo estas ideas. Estamos en tiempos de paz, y de golpe, el año 49, digamos el 50 mejor, estalla una guerra, una guerra de persecución, la persecución de Dezno. De esta persecución tenemos ya un primer historiador, ahora vendrán ya los historiadores de la iglesia, historiadores casi contemporáneos a los relatos. Hasta ahora no hay historia de la iglesia. Bueno, hay una prehistoria de la iglesia, que es los actos de los apóstoles de San Lucas, evidentemente, la primerísima iglesia. Pero la iglesia ya organizada, no tenemos historia hasta estos momentos. Bueno, estos momentos están historiados, los historiadores vendrán después. El primer historiador que tenemos a mano es Eusebio, un obispo, del cual hablaremos en todo caso el año que viene. Y otro historiador casi contemporáneo de Eusebio es Lactancio, Cecilio Firmiano Lactancio, que se llama el Cicerón Cristiano. Escribe divinamente, es un gran maestro. Los que habéis estudiado latín, habéis estudiado seguramente el Demortibus Persecutorum, que es el libro de Lactancio. Las muertes de los perseguidores. Es Lactancio el primero, que en el siglo IV, esto me interesa, Lactancio es del siglo IV, y empieza a escribir la historia de la iglesia, pero en el siglo III, que estamos diciendo ahora, como está a cien años de distancia de él, él ya sabe de sus abuelos algo que casi, casi es contemporáneo a lo que está historiando. Esto es importante. Como vimos el otro día con San Damaso, y volveremos a ver el próximo día. Damaso pertenece también al siglo IV, y por tanto hace lápidas, y cuando llega al siglo III, la lápida es que escribe, ya ha aprendido él de oídas de sus abuelos lo que está escribiendo. O sea que estamos ya casi, casi en la generación no contemporáneas, pero sí de relato directo. Bueno, pues Decio es historiado por Cecilio Trimiano Lactancio, y Lactancio dice así, llegó en este momento execrable animal Decio. Es un historiador cristiano el que habla así, aquel execrable animal que fue Decio. Respeto para la institución imperial. Y este epíteto, este juicio de Lactancio, ha pasado a la historia. Me figuro que antes de hablar, esto quería decir yo antes de hablar, tiene ustedes una noción de Decio, ¿no? Y posiblemente se acerca mucho a la noción de Lactancio. Este execrable animal que fue Decio. Pues curioso cómo se hace la historia, porque desde Lactancio, toda la historia de la Iglesia, ha dicho y repetido que Decio fue un animal furibundo que se ensañó a zarpazos con los cristianos. Hasta que, fíjense en lo que es la historia, hasta que hace ahora, todavía no hace 100 años, 80 y tanto, principios de este siglo, iba saliendo un diccionario que los de letras conocerán, que es el Pauli Vizoba, es un diccionario impresionante, que no se puede comprar, ni existe ya, estará en la nacional, evidentemente, de unos 40 tomos, Pauli Vizoba, que se dice Real Lexicon Desclassischen Altertums Wissenschaft, el diccionario real de cosas de la antigüedad clásica. Bueno, entonces, se está hablando de las instituciones y las personas. Pero lo curioso es que los tratados, los estudios que hace este diccionario, que fue muy serio, hoy va siendo superado, ya es viejo, estaban encargados a especialistas. Y justamente, el trap, cuando llegan a la D, que viene de Cius, lo encargaron a Paul Wittich, Wittich, era un buen historiador alemán de la escuela de Berlín, muy serio, y entonces se dedicó, qué curioso, en vez de coger a lactancia y partir de él, se dedicó a reunir material que tenía reunido antes Momsen, en su historia de la República Romana, lo reutilizó y lo amplió y por la línea de Momsen llegó hasta Decio y en Decio descubrió una cosa curiosa. Primero, lo que nadie sabía es que Decio no se llamaba Decio, se llamaba Mesio y por esto, cuando a él le encargaron en la D, el trabajo, y el trabajo salió a los siete años en la M. si ustedes buscan en el Paolo Iviso va Decio, no lo encontrarán, hay que buscar Mesios. Descubrió por tanto que se llamaba, como yo los he puesto, lo tienen ahí, tiene cinco nombres, son nombres de batalla casi todos, el Gallus no, pero el Quintus Traianus Decius, el Decius es de la Dacia, próximamente es Decius, y ha pasado como Decio, porque lactancio le llama Decio, es el clave animal Decius, pues no nos llamaba Decio, sino Mesio, con nombres luego de Traianus, por ejemplo, de admirados suyos. Y Vittich, a la vez que descubrió que el nombre debe ser Mesio y no Decio, descubrió otra cosa, que lo habían elegido como un excelente general y lo fue, incluso dirigió las tropas de emperador, cosa que no solían hacer los emperadores ya electos, y murió en la batalla, como, bueno, le podemos leer ahora lo que dice lactancio. Y que por tanto, la persecución brevísima que hizo en todo el imperio contra los cristianos no es una persecución de ensañamiento, sino una persecución de depuración de infiltrados, como decía, o sea, de quintas columnas. Y por tanto, según Vittich, que no tiene ningún rencor con los cristianos, no es cristiano, Vittich, bueno, es de formación protestante, pero no es cristiano, practicante, hay que concluir lo siguiente. En primer lugar, no se puede mantener la expresión de lactancio. Decio no era un animal detestable, lo primero. Segundo, Decio no se llamaba Decio, sino Mesio, es bastante para una investigación, sino Mesio. Y tercero, la persecución no fue un ensañamiento irracional de un animal execrable contra los cristianos, sino una perentoria necesidad de saber con quién contaba el emperador para hacer frente a los bárbaros que cada vez presionaban más sobre las fronteras que al final se desbordarán ya, como ustedes ven, dentro de 150 años. Esta es la posición de Vitish en el Pauli Visov. Parece que los historiadores han admitido esta postura, de forma que desde el Pauli Visov no hay investigaciones nuevas sobre Decio. Digamos que lo que dice el diccionario sobre Decio es lo que se sabe hoy y lo que parece definitivo. Esto es importante porque como la persecución será horrorosa, lo diremos muy brevemente, será horrorosa, todo tiende a hacer pensar y quizá para los catequistas a enseñar que Decio fue un furibundo animal. Y parece que sí, que se ensaña, como veremos. Pero digo que retengan ustedes esta reivindicación de Decio. Esto ha coincidido con muchos emperadores romanos. Yo no sé si ustedes han seguido un poco la historia de Roma. Desde el Tiberio de Marañón, por ejemplo, hasta el Nerón del Pauli Viso. A Nerón, por ejemplo, es un hombre reivindicado hoy en día. Nerón se volvió loco los tres últimos años de su vida, del 65 al 68. Es cuando mató a su madre, Pina y todo aquel lío. Pero toda la vida anterior de Nerón es una vida ejemplar. Era un gran emperador Nerón. Lo que pasa es que en los últimos años se volvió loco y suspicaz y mandaba a matar a todo el mundo y la historia se ha fijado en los tres últimos años de su locura. Y por esto Nerón es un detestable emperador, pero no es tan detestable. Hay que tener cuidado pues con los muertos. Dirá San Agustín que hablar mal siempre es una mancha sobre la fama y que es materia grave decía San Agustín. Denigrar, denigrar es poner olín, denigrar. Denigrar a uno es siempre pecado, pero si el denigrado está muerto y no puede defenderse el pecado no se puede perdonar. Por tanto, el que habla mal de Nerón sin saber si es objetivo tenga cuidado que le van a castigarse. Claro, esto no lo pensamos, no. Si uno habla de mi abuelo como ya está muriendo, oye, no hables de un muerto. Oye, pero estos están muertos también. Así que el que enseña que Decio era un animal esecrable sin saber lo cierto pues puede ser condenado por pecador mortal y encima no perdonado. Eso vale para los catequistas. Enseñenles a los niños que de los muertos no se habla mal a menos que uno esté muy seguro de que fueron unos bárbaros. Con esto hemos reivindicado un poquito la memoria de Decio el cual no resulta nada simpático, evidentemente. Además es un señor que no tuvo tiempo ni de ser simpático siquiera. No duró. Les leo para entrar luego en la persecución el texto traducido de El Actancio que tienen en Ruiz Bueno, página 472. Abajo en la nota está el texto en latín y el texto castellano dice lo siguiente. vino tras largos años de paz. Fíjense cómo los textos van diciendo las cosas que ya sabemos. ¿Ven ustedes? Vino tras grandes largos años de paz. La paz es lo normal en la iglesia y esta paz que es normal en este momento tendrá problemas como veremos en Cipriano tras largos años de paz significa que la gente en la iglesia como vivía en paz se había apoltronado. ¿Ven ustedes? Hay que provocar las guerras contra la iglesia para que la gente se espavile. Así que unos años de socialismo perseguidor pueden ser muy buenos. Muy buenos. Porque dice San Cipriano no sé si tendré tiempo de ver algún texto de San Cipriano el próximo día que le toca a él pero es tremendo San Cipriano. Malditos años de paz y pobres cristianos que comen mejor la paz que el sacrificio. Fue un escándalo. En la persecución de Edeciar lo veremos enseguida. Esta paz había hecho como dones a los cristianos y al atacar el emperador se encontraron desprovistos de defensas y sucumbieron todos. Y Cipriano dice y para vergüenza nuestra sucumbieron antes del combate. Lo cual es terrible. Caer en la guerra está bien pero caer antes de empezar los primeros tiros vamos pues ahí ahí cayeron. Horrible San Cipriano es una estratega terrible y además tiene una lengua preciosa. Pues bien dice el actancio vino tras largos años de paz decio animal es secreble para perseguir a la iglesia. Pues ¿quién? Noten la retorca ciceroniana de que hace alarde lactancio siempre. Pues ¿quién sino un malvado persigue la justicia? Ya está demostrando pues claro. Ya está. Decio está ejecutado ya. ¿Quién sino un malvado persigue la justicia? La iglesia es la justicia. Decio la persiguió es un malvado es secreble animal. Queda demostrado. Y como si no otro fin hubiera tenido su elevación a la cúspide del imperio comenzó inmediatamente a enfurecerse contra Dios para caer también inmediatamente. Que murió pronto. Pues noten bien que habla de mortibus persecutorum. ¿Cómo murieron los perseguidores? Y los diez que pone él este es el sexto los séptimo los diez que pone él todos mueren desastrosamente. Desde Merón que murió ejecutado de una cuchillada en Nápoles hasta este véanlo cómo muere. Pues saliendo a campaña contra los carpos son los bárbaros ya que oprimen por la parte del norte y del este que tenían entonces ocupada la Dacia y la Mesia ven los nombres de Decio aquí Dacius Mesius se vio enseguida copado por los bárbaros y derrotado con gran parte de su ejército. Y no tuvo ni los honores de la sepultura que es lo peor que le pasa a un romano si esto está explicado ¿se acuerdan? Cuando un criminal es ejecutado hay que dejarlo a la intemperie para que lo coman los animales y su espíritu no tenga reposo en cien años que es tormento ¿verdad? Los que no mueren sepultados que no son sepultados después de la muerte su alma anda errante por las tinieblas en pena y llorando durante cien años así que si quieren ustedes castigar seriamente a alguna persona mátenla y después no dejen que la entierren y así además de sufrir el sufrimiento su alma va sufriendo cien años y alguno añadiría más si pudiera evidentemente dice pues Lactancio y no tuvo ni los honores de la sepultura sino que despojado y desnudo como convenía a un enemigo de Dios quedó tendido para pasto de fieras y de amos este es eso en su corto imperio y que es lo que hizo eso entramos en la persecución y luego comentaremos una serie de hechos de la historia de la iglesia la persecución fue corta sabemos por Lactancio y por Eusebio y sobre todo por San Cipriano pero Cipriano lo dejo para la próxima persecución que alrededor del año 50 estamos en la mitad del tercero el año 250 Decio se proponía hacer una campaña contra los bárbaros que ustedes han visto ya descrito descrita por Lactancio y al mover esta campaña contra los bárbaros que cada vez venían más cerca del imperio él quiso saber con quienes contaba en el ejército y en la ciudad y entonces como sabía él ya de sobra que los enemigos de los dioses noten esto bien que así es no del imperio los de los dioses desde Trajano son los cristianos hasta que nos entendemos ¿verdad? o sea sobre los que no se puede contar con seguridad son los cristianos porque estos fallan contra el imperio ¿y cómo sabemos que fallan los cristianos contra el imperio? porque no aceptan los dioses del imperio entonces el control de la fidelidad de un romano es que sea fiel a la religión esto tiene mucha importancia para una romanidad para un imperio romano donde la religión no solamente es voluntaria sino que prácticamente el agnosticismo es el amo del mundo en el De Legibus de Cicerón antes de Cristo ya Cicerón enseña la idea tímidamente de que los dioses no son nada o sea que hay un descreimiento en el imperio romano pero sin embargo en el pueblo los emperadores explotan el sentimiento está la idea de que el imperio se identifica con los dioses de forma que aquel que es fiel a los dioses es fiel al imperio y el que no es fiel a los dioses no es fiel al imperio y Decio como buen militar aceptaba esta idea y entonces sabiendo de luchar contra los enemigos quiso saber quienes eran fieles al imperio y eso se sabría sabiendo quienes eran fieles a los dioses y como sabía de memoria desde hacía 150 años que los cristianos son los que no son fieles a los dioses pensó estos no son fieles al imperio entonces hay que controlarlos y tuvo una idea feliz feliz casi del siglo XX que ningún emperador tuvo que hoy sabemos gracias cosa que no sabía lactancia sabemos nosotros gracias a unos libritos que se han descubierto en el Fayum hace ahora cuarenta y tantos años ¿qué hizo Decio? pues muy bien como yo ya sé que los romanos sacrifican a los dioses y son fieles al imperio los sospechosos son los cristianos cristianos que abro paréntesis porque se explicará en la próxima que según San Cipriano eran muy numerosos y sobre todo muy dados a las comodidades del imperio ¿y eso qué quiere decir? que los cristianos cristianos habían inventado el sistema de colocarse en lugares de confianza del emperador que estaban bien retribuidos y desde los cuales lugares los cristianos influían o sea los cristianos habían buscado influencias y las ejercían en el imperio romano la gran paz de que habla lactancio había producido unos cristianos comprometidos con las estructuras del imperio lo cual puede parecer muy bueno ¿no? porque si los cristianos pueden ser ministros o presidentes no lo van a ser ya tenemos un primer problema del casamiento de la política con la iglesia que tantas veces se dará a lo largo de la historia en el primer tiempo del cristianismo no había posibilidad ninguna el imperio era enemigo del cristianismo y el cristianismo estaba al margen del imperio no había casorio posible en cambio en el siglo III nos encontramos por primera vez con la ejecución de este problema los cristianos han descubierto que se puede ser cristiano y se puede no solamente ser fiel al imperio sino desempeñar puestos de confianza en el imperio y ahí estaba entonces vino Decio y dijo yo quiero saber si los cristianos son o no son fieles ¿cómo lo vamos a hacer? tuvo una idea genial o la policía del imperio y que era muy buena le sopló la idea ¿saben lo que hizo? pues ordenó a todos los gobernadores los prefectos y pro-prefectos de todo el imperio de todo el imperio en España hay mártires que determinaran durante el año 50 durante todo el año por tanto un día o días según fuera la ciudad o fuera la zona que ocupaban los prefectos debían determinar en todo el imperio y en cada ciudad un día o días de turificación o de sacrificación turificare tus en latín significa incienso turificar y por tanto significa quemar incienso a los dioses o si ellos lo preferían un día de sacrificaciones diez sacrificaciones que es un día de sacrificar animales a los dioses por tanto según el prefecto el día de la prueba será un día de turificación incienso quemado a los dioses o de sacrificación ahora viene lo bueno y resulta que se obligará por la policía a todos los cristianos eso demuestra que había listas de cristianos fíjate si andaban bien estas cosas por tanto no son todos los romanos los romanos sino los del imperio y los grandes argentinos la policía obligará a todos los cristianos que el día que ha señalado el prefecto acudan a unas mesas igual que las elecciones de hoy que habrá en las ciudades las necesarias unas mesas presididas por un tribunal y cada uno de estos cristianos recogerá en la mesa un impreso fíjense un impreso no era impreso evidentemente hecho a mano está claro pero un módulo por tanto esto se llama libellus un carnet ha sido más fácil un carnet lo recogerá sacrificará delante de la policía y del tribunal y una vez sacrificado el tribunal firmará y sellará el carnet y el cristiano se lo pondrá en el bolsillo es una forma fácil de controlar verdad pero viene lo bonito del caso y después el mismo prefecto terminado el día de sacrificación o purificación una semana después enviará a la policía de cada ciudad casa por casa de cada cristiano para que le enseñen el carnet el que no tenga carnet será degollado en el lugar no tiene problema ninguno no estaba nada mal pensado intentemos reconstruir la situación bueno ya ven que la persecución por tanto es por primera vez no especializada es especializada en cristianos no se persigue ni al obispo aun cuando en Roma decio se cargó a tres obispos de golpe no se persigue al obispo ni ni se persigue al clero ni se persigue a los fieles en sí como tales sino que persigue en bloque al cristianismo los cristianos son llamados los cristianos son llamados al día de turificación ahora veremos el ejemplo una vez que han turificado o sacrificado reciben un carnet de que lo han hecho y luego a la semana siguiente pasa la policía casa por casa repito que por tanto la policía debía tener unas listas muy completas de los cristianos o de los sospechosos en general casa por casa y si enseñas el carnet la policía sigue adelante si no tienes carnet ahí en la puerta de tu casa te deshuellan y se terminó el problema con lo cual el mundo quedaba limpio de sospechosos y Decio podía proceder como procedió a la campaña contra los mesios y contra los dacios en la cual cayó como han visto le cogieron lo mataron allí mismo a Decio en castigo de su evidentemente de su persecución según lactancia bueno pues justamente esto lo sabíamos más o menos por lactancia desde lejos lo del carnet no lo sabíamos pero la sorpresa fue que en el Fayum se descubrió un carnet que sorpresa con todos los detalles lo tenemos aquí se publicó por primera vez y Ruiz Bueno lo reproduce en griego estamos en Alejandría este carnet es de Alejandría en la página 474 de Ruiz Bueno que es el texto griego de uno de los carnets que leeremos ahora y verán ustedes con qué maestría Roma se desenvolvía en estos momentos recordemos por tanto antes de leerlo porque así lo entenderán enseguida la fuente número uno que tenemos para la persecución de Decio es desde hace unos 50 años este carnet han aparecido dos o tres más pero son incompletos este es completo claro este carnet es un papiro evidentemente un papiro que amaneció semi enterrado pero que gracias a Dios está completo otros que aparecieron están muy comidos claro es que el papiro se va corrompiendo y lo sabía miles evidentemente no se ha encontrado ninguno más después de este carnet que digo que es este oro tenemos los datos que ya conocíamos de lactancio que hemos leído antes y de Eusebio así que la persecución de Decio está perfectamente conocida intentemos reconstruir por tanto sobre todo para la catequesis ante los niños esto funciona muy bien reconstruir el hecho en Alejandría el prefecto ha dicho que el día de la turificación será el día final de junio no me acuerdo que día el día 26 de junio del año 250 así que toda Alejandría sabe esto es todo el imperio pero cada prefecto en su lugar determina el día como estamos en Alejandría por tanto lejos de Roma el prefecto ha dicho que el día el día 29 26 de junio será el día de la turificación para los alejandrinos sospechosos de ser cristianos entonces se avisa y se dice que tal día habrá tales mesas y que cada distrito de Alejandría tendrá tal mesa como las electorales en tal parte y que esta mesa está presidida en tal parte por tal señor y tal otro y tal otro y tal otro muy bien y que han de presentarse los cristianos en edicto se promulga y que además se hace saber a todos los cristianos que los que no tengan carnet tal día que aquí no consta evidentemente la semana siguiente irá la policía casa en casa y los que no tengan carnet serán ejecutados in mantenente sin apelación de ninguna clase y sin justificación de ninguna clase el hecho de haber perdido el carnet por ejemplo no se prevé o sea si pierdes el carnet te ejecutan igual además se supone que las listas de las mesas no hay copias por lo que parece por lo tanto el carnet es la única testificación no puedes decir he perdido el carnet pero en la lista de la mesa número 7 estará mi nombre no parece que tomaran nombres así que el carnet no se podía perder ni extraviar y evidentemente ni pasar a otro de ninguna manera porque perdías tu cabeza ya verán como después las cosas se arreglan bien pues sucede esto y va lo siguiente el texto del carnet del Fayum dice así noten como están redactados para que veamos que lo nuestro no es nada nuevo esto es una pura solicitud un carnet en que hace figura que ahora lo recogían en la mesa a la hora de sacrificar figura que el sacrificante solicita al presidente de la mesa que firme este carnet demostrando que él ha sacrificado por tanto es una petición en términos de solicitud fulano de tal solicita que bueno pues ahora leemos el texto y verán como suena empieza con una dedicación en dativo a la comisión de los sacrificios de la aldea de la isla de Alejandro que es el islote de del Fayum de parte de Aurelio Diógenes fíjense bien como se hace el carnet de identidad en Roma esto estaba escrito y el solicitante el que va a sacrificar ya lo va rellenando de parte de Aurelio Diógenes hijo de Satavó natural de la misma isla de Alejandro fíjense todos los detalles de hoy hijo filiación natural de la isla de Alejandro unos 72 años este unos que es impreciso en griego quizás de pensar que en este momento era el presidente el que extendía el documento el que rellenaba el documento unos 72 años de edad fíjense cicatriz en la ceja derecha ya que la policía identificaba rápidamente incluso en el carnet se dan los datos que pueden distinguir una cara este hombre tiene cicatriz en la ceja derecha y ahora viene otra vez el texto esto se va rellenando y el texto ya preparado continúa siempre he cumplido con los sacrificios de los dioses y ahora en vuestra presencia conforme a lo mandado por el edicto he sacrificado ofrecido libaciones y tomado parte en el banquete sagrado y os suplico que así los certifiquéis por tanto es Dios mis diógenes Aurelio el que pido los certifiquéis salud y firma él Aurelio diógenes que presenté esta instancia yo Aurelio certifico y firma y abajo año primero del emperador fíjense como Vítix había acertado año primero del emperador César Cayo Mesio V Trajano Decio Pío Feliz y Augusto a los dos meses de Epip que es el 26 de junio del 250 y la firma del presidente eso es todo el carnet un pequeño carnet de solicitud en que se solicita como ven este señor no debe ser cristiano porque los cristianos aunque lo fueran debían firmar esto no solamente que han sacrificado sino que el texto dice yo siempre he sido fiel a los dioses del imperio se han fijado lo de relleno los puntos suspensivos son el nombre la cicatriz etcétera luego viene un texto común para todos los libelos que dice siempre he cumplido con los sacrificios a los dioses y ahora en vuestra presencia conforme a lo mandado por el edicto he sacrificado ofrecido libaciones y tomado parte en el banquete sagrado yo suplico que así lo certificéis este texto debían firmarlo todos los cristianos por tanto Decio pedía no solamente el sacrificio sino una testificación o juramento de que siempre se habían sido fieles a sacrificar a los dioses cuando se mandaban bien digo que el que firma esto evidentemente no es un cristiano este pobre de Onision no es cristiano evidentemente está diciendo muy claro esto lo piensan ustedes pero a lo mejor si era cristiano y ahí viene ahora el tema terminaremos esta primera parte con lo que sabemos por San Cipriano muy bien entonces vino el momento se sacrificó a los dioses bueno se fue la gente al día de sacrificio cada cual en su lugar y en su momento y recibieron los carnets y al recibir los carnets la semana siguiente fue pasando a la policía y la policía pedía los carnets los que no tenían carnet los cristianos eran decapitalos y así murían los cristianos pues resultó que en Cartago al domingo siguiente la iglesia se puso así de cristiano al domingo siguiente de la semana del devuelo y San Cipriano se les plantó en el púlpito de los vicios y qué hacéis aquí pero y qué pasa pero no se han matado pero cómo estáis aquí no ha pasado la policía por vuestras casas se ve las cabecitas que están las cartas aquí publicadas es muy bueno publicó las cartas de San Cipriano son increíbles veremos el próximo día algo de esto y la gente debía sentir pues sí pues qué ha pasado claro Cipriano de entrada después del sermón se retira y no hay Eucaristía evidentemente para esto estaba San Cipriano de entrada este domingo no hay Eucaristía ni a todos todos sois apóstatas todos sois apóstatas ustedes no piensen mal dicen y el que habla el que habla ya les diré que lo que hizo es que el tema es muy serio y muy curioso qué hacéis aquí es que no os han degollado que es que tenéis carne ah tenéis carne pues sois apóstatas no hay Eucaristía fuera bueno se ve que luego en la sacristía donde fuera le abordaron los cristianos y le dijeron tenemos carne entonces habéis sacrificado no es que en la mesa 6 y en la 5 el presidente era cristiano nos daba el carne claro es lo lógico es como estaban colocados por la paz entonces los cristianos todos lograron carne destraperlos sin sacrificar evidentemente que es lo que hay que hacer en la política burlar es lo que toca bueno pero ahora viene el tema digo que después continuaremos porque la cosa se ensucia mucho de momento es muy bonito tanto resulta que los cristianos incluso posiblemente con manejos habían logrado tener en las mesas si no en todas en algunas en cada ciudad residentes o por lo menos gente muy allegada al presidente cristiano y por lo tanto destraperlos incluso a lo mejor seguramente sin que se presentara el cristiano destraperlos por las casas corrían carne ya firmados y cada cristiano se lo quedaba entonces pasaba la policía pues mató evidentemente algunos cristianos no quisieron hacerlo o no supieron hacerlo quedaron marginados la policía los mató pero la gran masa de cristianos en todo el cristianismo se las había arreglado donde fue sonado por culpa del obispo que era un bocasas San Cipriano fue encartado bueno que había pasado pues los cristianos dijeron no santo padre papa le llamaban papa cipriano de papa significa padre santo papa nosotros tenemos el carnet porque fularo de tantos nos repartió los carnets o sea que lo hemos sacrificado bueno pues San Cipriano se puso tieso y dijo para mí los que tienen carnet han sacrificado porque la firma es oficial y es de un empleado del imperio todos sois apóstatas y los declaró a todos apóstatas con lo cual empezó la primera carta y dice y además soy los peores de los cristianos porque los cristianos hasta hoy caían en la batalla y vosotros habéis caído antes de empezar la batalla claro habían cogido el carnet antes de dar la cara pero sois los más cobardes así que por dos motivos por cobardes por no saber confesar el cristianismo y por vendidos al imperio porque estáis con carnet en la mano yo os condeno bueno dejamos aquí el tema y lo vamos a descansar parte ahora vamos a ver una serie de cosas marginales que entran en la persecución de Decio y que acaban de aclarar la postura que estamos explicando por lo que he dialogado después de la lección veo que yo polarizo excesivamente las cosas quizá parece por una parte que Decio era un santo o que los cristianos eran todos unos cobardes yo quisiera que quedara claro que en una exposición hay que simplificar y decir las cosas simplemente pero luego la matización de ellas es la que las coloca en su sitio Decio fue tremendamente duro en la persecución quizá se puede justificar porque lo que quería él era cerciorarse de la fidelidad de los cristianos con el imperio porque fue duro sin duda fíjense que en el islote del Fayum que es una región perdida en Egipto ahí mismo se ejecuta la purificación y la sacrificación que quiere decir que estaba escrupulosamente programada la persecución o el día de la purificación más los carnets más la pasada de la policía puerta por puerta a degollar a que ellos tuvieran carnets esto es claro por otra parte ahora ya en la periferia podría uno pensar que dado que en Cartago casi todo el mundo tiene carnets pues hubo una apostasía masiva de cristianos y eso es lo que ahora quiero retocar un poquito los que tuvieron carnets fue tan sonada la cosa que tiene un nombre propio en la historia el carnets se llama liberlus y los que tienen carnets se llaman liberlatisi los liberláticos y esta palabra aparece en San Cipriano San Cipriano tiene un tratado entero de lapsis los lapsus de labor significa caerse los caídos no son los de la patria sino los que patinaron en la persecución los caídos no los muertos los apóstatas los apóstatas es un hermoso tratado que se llama de lapsis y los lapsos para San Cipriano son los que resbalaron en la persecución los caídos el tratado es muy bueno porque es muy duro y además nos habla de si o no se puede reconciliar un lapso y de esto quiero hablar también en la segunda parte porque nos encontraremos con el primer problema de la confesión o de la reconciliación que parece que muchos tienen muy claro como por ejemplo Roma que no es cartaginesa tiene muy claro y en cambio en el siglo III no estaba nada claro como verán en secundaria y todavía otra cosa espero que retengamos estos puntos y vamos a aclarar luego con documentos primero que la apostasía fue tan sonada que hay un nombre propio para los apóstatas del siglo III de forma que la palabra la inventa San Cipriano para esta ocasión y es propia de esta ocasión de forma que si usted hace un examen de historia de la iglesia y le preguntan digamos usted de qué tiempo son los Liber Latisi no creen usted nunca que hay Liber Láticos por ejemplo en tiempos de Dioclesiano no los hay solamente los hay en Decio y por qué solo en Decio porque Decio es el único emperador que exigió un día determinado de sacrificación a los dioses y un documento determinado que se llama el Liber Luz los demás hicieron otras cosas ya hemos visto persecuciones en que no se pedía Liber Luz de ninguna clase bueno pues los carnetistas los Liber Latisi son los que tienen carnet y esto digo tercer punto pone un problema y es la pregunta ¿hicieron bien o hicieron mal? si estos señores tuvieron la ocasión de tener carnet y salvar la vida sin haber sacrificado quien se lo prohibía San Cipriano hace bien o hace mal cuando saca de la iglesia a patadas a un montón enorme de cristianos de cartado que van a misa un domingo y él les dice sois apóstatas todos porque os veo el carnet y el carnet dice y firma que habéis apostatado que habéis sacrificado a los dioses del imperio por tanto no sois cristianos sois lapsos de lapsis hizo bien o hizo mal San Cipriano creando y por tanto no sois Gracias por ver el video.